Música Hola chicos y chicas, Ranta aquí de nuevo Beyond Two Souls A ver, estuve a punto de no jugar De hecho no lo iba a subir al canal Porque me tocaron bastante los huevos Las gilipollezas que dijeron Warren Spector y David Cage En el DICE de 2013 Estoy pensando en hacer un opinando sobre ello Porque fueron auténticas Cosas muy inteligentes, muy interesantes Y luego caían en soberanas estupideces Pero bueno, vi que muchos de vosotros en el canal Queríais verlo, queríais que diese mi opinión Y que jugase este juego Así que voy a jugarlo Y de todas formas He de reconocer que tengo que jugar el juego Para no comportarme como ellos se están comportando Pero bueno Además, sabéis que me gustan mucho Los juegos con una narrativa interesante Así que Vamos para allá Por cierto, sé que había una demo Del juego Yo no la he jugado La capacidad de ver lo que ningún ser humano ha podido ver en su vida El resto de tu cara En mi cabeza está todo mezclado Las imágenes Los sonidos Los sonidos Los aromas Necesito recordar Ordenar todo lo que ha ocurrido hasta este momento Recordar quién soy Si tuviera que contar cómo empezó todo Debería empezar por aquí Te encontré a un lado del camino En medio de la nada ¿Ha habido un accidente? ¿Alguien ha intentado hacerte daño? ¿Qué te parece un nombre? ¿Alguien con quien contactar? Debes de tener familia Amigos Alguien que pueda decirnos quién eres Hola No hablas mucho, ¿cierto? Bueno, si no me ayudas No puedo ayudarte No vamos a ningún sitio ¿Es una cicatriz? ¿Es reciente? Joder 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 Los huevos son jedi Dígales que vuelvan No tienen ni idea de a qué se enfrentan Dígales que esperen a que yo llegue Contacte con ellos enseguida ¿Me oye? Tiene que detenerlos Idiotas Serán idiotas Lo sé Ya vienen Un segundo ¿Qué es lo que sucede? La joven que ha traído ¿Dónde está? Hijo de puta Envía al gordito Como carne de cañón Joder Luego os quiero decir una cosa importante Sobre el doblaje Que no se me olvide Que parece que hay un segundo Ahora Chicos Lo tengo en español Como habéis visto Voces en español Subtitulado en español Quiero que me pongáis en los comentarios Como lo preferís ¿Preferís que lo ponga en inglés Con subtítulos en español? Decídmelo abajo Escribídmelo abajo Y lo pondré A vuestro gusto Contabilizaré Cuántos queréis español Voce en español O voce en inglés ¿Vale? Vosotros decidís Como queréis que Que juega este juego ¿Vale chicos? ¿Anda? El experimento parece Unas ondas de sonido O un Ectoplásmicas Venga Entremos ¿Ok? ¿Entramos? Ya me han dejado entrar Ah mira Es una niña Muy pivota Recuerda un pelín a ¿Cómo se llamaba? Akira ¿Cómo estás hoy Jody? ¿Bien? Sé que estás entretenida Jugando y todo eso Pero creo No hay por Dios Me podían hacer La cara más adorable Tengan ganas de apartar Esos mofletes Ah me enseña lo que puedo hacer Ok Vamos a levantarnos Y puedo parar de levantar Ah no Cuando llegue a cierta posición Dios Si nos Le ponen De cerca No sé yo A ver No está del todo Bien logrado Han querido hacer La cara de la niña Pero se parece demasiado A la de Ella de adulta No está Vamos pequeña Ya tendrás tiempo Para jugar Joder Quiero jugar No seas tan cabrón No seas tan cabrón Negrito ¿Eh? ¿Pero qué hace? Pobrecita esta borracha No es por ahí No es por ahí Señor orejas peludas No Vale Pero sí que me puedo sentar Sé que estás cansada Jody Pero tenemos que irnos Joder Encima no me dejas Ni llevarme a señor Orejas peludas Es que eres un Es un sinvergüenza Un segundito Algo por aquí Algo por acá Es que A ver ¿Me han interpretado? Joy Joy Casper ¿No? Parece eso Ah sí Vosotros habéis visto Los trailers Sabréis que tiene Una especie de amigo Imaginario Llamado Casper ¿Nos quedamos viendo Los dibujos animados? Hostia Estoy seguro Que si los vemos enteros Hay algo interesante aquí No No los vamos a ver Porque Os aburrís A dos por tres Hace el No me metas prisa Que me voy a cabrear contigo Joder Dios Que ojos Que muñeco con ojos Más feos Venga ya voy Fuck you Fuck you Nathan ¿Se puede ir a tomar por culo? ¿Qué? Ah que tengo que usar ahora Vale Ok Por cierto Si alguien se lo pregunta Yo jugué Cuando salió en su momento El juego llamado Fahrenheit Y también jugué Al juego de Heavy Rain Tengo Opiniones diversas Sobre ello Hola Gracias Lo he elegido yo Vamos a acojonar a este tipo Hola Hola Venga Jody Ya voy Que antes quiero A ver si Puedo Eres un mandón Eres un mandón Eres un mandón Eres un mandón ¿Qué? Otra vez de niñera ¿Eh Cole? Te estoy esperando Tío Ya bueno Ya vemos que estamos Bastante en raíles ¿No? Hola Jody ¿Qué tal el día? No está mal Retenido Hola Duente verde ¿Qué tal estás tú? ¿Sentar? ¿Qué es eso? Lo que da masajitos Cosquillitas en la cabeza Sí Una corona Que hijos de puta Sí señor Fíjate Si pareces una princesa Tranquila No te pasará nada Si me necesitas Estoy en el cuarto de al lado Jody ¿Puedes oírme? Bien Empecemos Kathleen está en el otro cuarto Y tiene las mismas cartas Que tú Joder Si nos equivocamos ¿Que nos va a comer o qué? Vamos a pasar de ellos Todo el rato Genial De acuerdo Vamos a probar Primera carta Triángulo Somos un fantasma Podemos entrar por aquí Podemos ir a donde queramos Ahora vamos A ver ¿Está descalza? Ah no Su bolsa Vale Tiene una estrellita Pero antes vamos a ver ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¡Oh! ¡Ayden! ¡Déjalo en paz! ¡Oh! ¡Qué guay! ¿Estás bien? ¿Nos metemos? ¿Nos metemos? A ver ¿Qué hace? ¿Qué fue eso? Parece que Aiden No está de buen humor hoy Está jugando con nosotros Céntrate en el experimento Ah no me puede ¿Ha notado eso? Ha bajado la temperatura Está aquí Qué guay Bueno Acabas de ganar Muchos puntos juego Era la estrella Creo recordar Siguiente ¿Cómo era triángulo? ¿De nuevo? Y no podemos salir De esta sala ¿No? No hay nada Ok ¡Oh! ¡Sí podemos salir! Ah ya estamos Demasiado lejos Claro Está pensado Para que no nos alejemos Demasiado Ok Estamos unidos A la niña Ok ¿No podemos poseer A esta tipo? Esta tipa La gordaca Vale Un cubito Vamos a ver Si podemos hacer Algo más por aquí ¿O no? No, no Eh Podemos hacer algo aquí ¿Puedes ver la carta? ¿Qué es eso? No sé qué coño he hecho Ok Era cuadrado ¿No? Vamos a ver Por asegurar Sí Cuadrado Siguiente Ok De nuevo Vamos para allá Está poniendo un poco pesado Nuestro amigo Jesucristo Con el negrito Pero bueno Eran olas ¿No? Joder Se controla un poco mal esto Pero bueno Sí Eran olas ¿Podemos subir por arriba? No Bolitas Muy bien Joddy Vamos a probar otra cosa En la mesa de la otra habitación Hay unos bloques de construcción ¿Crees que puedes tumbarlos? Focke ya puedo tumbarlos Sí, sí Los veo Concentramos nuestra super energía A ver si puedo ¿Mueve la cámara? No Vale Ponemos aquí Vamos a tirárselo a la señora Boogie, 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 boogie Podemos asfixiarla o algo así Solo es poder esperar Vamos a cortarle el cuello Boogie, 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 boogie Boogie, boogie, boogie ¿Podemos poseerla o algo? Se acabó Lo siento Pero no puedo más Vale Joddy, cariño Ya hemos terminado Está cerrada Está cerrada No hemos terminado Todavía Quiero salir de aquí Tienes que parar ya, yogi No No Vamos a Vamos a usar Podemos destruir algo por aquí Sí ¡Oh, power overwhelming! No te asustes ¿Eh, Joddy, cariño? Vamos a ver cuántas cosas podemos destruir Soy un fantasma Podemos destruir algo Es que me gustaría destruir algo Se han acojonado Ah, mira ¿Sale de emergencia? No hay salida para vosotros No No sé lo que es esto Ah Joddy Tranquila, Joddy Se acabó Ya está No se acabará nunca No se acabará nunca Sargento Elías No se acabará No 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 Fantástico Vamos a la embajada Ha ganado muchos puntos Me ha gustado ser casi como Sotaro Se llama Sotaro, ¿no? ¿Puedo entrar ya? ¿Me dejáis? Toma ya He hecho una señorita muy bonita Y la mierda de vestido Debería haberme puesto otra cosa No Estás perfecta Te has hecho un bombón Genial ¿Quién es esta gente? Diplomáticos Políticos Ejecutivos Espías Lo normal en una embajada Lo más importante Actúa normal Si alguien te dice algo Sonríe Entonces quieres que actúe natural O le sonrío Pero si eres graciosa Solo cuando me cago de miedo Raya Encantado de que hayas venido La verdad es que se parece a la embajada ¿Eh? Quisiera presentarle a mi ayudante Elissel Ignoraba que la diplomacia estadounidense Contara con armas tan arrebatadoras El placer es mío Elisabeth Caballeros No, es mío Bigotitos ballenita Hasta luego Hasta luego Bigotitos ballenita Seguro que no tienes Nada que ver con nosotros Me odia Ha estado imaginando Mi cabeza en un estaca Pero creo que tú le has gustado Oh sí Qué ilusión Estrecharé unas cuantas manos Mézclate Busca un lugar tranquilo Ya sabes lo que tienes que hacer Embajador Cuanto me alegro de verle Debería haber preguntado por lo del plan B Arrepiento Vamos a coger Vamos a coger un whisky o algo Porque esto si no va a ser jodido Sigo prendado del Mustang La verdad Como si no pudieras tener tres No es cuestión de la edad Es sólo que me acuerdo De cómo me ha dado Qué mal educado macho ¿Puedo coger una copita de champán? ¿Me dejas coger una copita de champán? Sí A ver si puedo coger Una copa de champán Y llevármela ¿Todo va bien? Sí Sí O sea Aiden está bastante nervioso Pero Estaremos bien Bien Vamos a hacer una cosa No deben sospechar nada No sabemos qué hacer Pero Aiden seguro que es la solución a ello Vamos a ir para acá Vamos a buscarnos A ver por aquí Aquí un poquito pegaditos Y miramos Vamos a mirar esto Aquí es el lugar A ver Aiden Éxame una mano Ah No me puedo alejar mucho Qué pena Ok Vale, vale Hola guapos No seas mal educado No me mires el culo Disculpe De aquí ya no puede pasar Solo personal autorizado No lo suponía Tenían toda la pinta De ser solo personal autorizado Pero Había que comprobarlo Vamos a ver si podemos poseer Al guitarrista Estoy apretando ahora Mira L2 hace que me gire completamente R1 R1 me hace subir hacia arriba Y L2 me hace subir hacia abajo Ok Interesante Bueno, vamos a hablar con el chico este A ver si nos dice exactamente Qué coño tenemos que hacer Porque Bigotitos ballenita Ya viene A tocar los cojones Quizá más tarde Como usted quiera Hasta luego No me mires así Pervertido Vamos a ver si le podemos atacar con Aiden ¿Dónde estás? Gordito ¿Eres tú? No ¿Dónde se ha ido el gordito? Aquí está Vale, no le podemos hacer nada Conclusión Vamos a tener que hablar con nuestro Amigo A ver si nos dice algo Tenemos que hacer ¿Me ayudas? ¿No eras tú? ¿No estabas tú por aquí? Es que no me fijas Búscate un lugar tranquilo Ah, mira, ahí está el baño No me había dado cuenta Pensé que no podía pasar Porque había seguridad Baño de señoritas Pero que Abre Pero ¿Quién de estas? ¿La rubia? ¿La castaña? ¿O la morena pálida? ¿Cuál de estas tres Es la que está hablando en árabe? Vamos Que alguien me lo explique Uy, que va a ser más bonito La verdad que me gustan sus joyas Hombre, que si estoy listo Hay un cuadro en una habitación Del piso de arriba Y detrás la caja fuerte Los documentos que estamos buscando Están dentro Pero hay guardias y cámaras Así que ten cuidado ¿Entiendes? Si soy invisible Supongo ¿No puedo subir por aquí? Ah, cariño Ok Pues vamos por aquí A ver si podemos Vale, vale Vale No sé, ya lo sabíamos Vemos que aquí hay un soldado ¿Nos metemos en él? Como Veamos que ¿Qué ocurre si nos metemos en él? Cuidado, Aiden Ya sabes que no debes tocar a nadie Cuando controlas a alguien Vale No debo tocar a nadie Interesante Quiero mirar a ver si encontramos Donde están las cámaras de seguridad Podemos desactivarla Vale Ahí no hay nadie Ok Creo que probablemente sea aquí ¿No? A ver Un despacho Con el retrato del jeque Tiene que ser aquí Habib, madre Te lo dije Te dije que te ocuparás de las cámaras Sí, sí Me iba a ocupar de las cámaras Solo que no sabía que Ah, mira Aquí está Tengo que distraerle No puedo romper nada Aquí Hay algo en la habitación La habitación no se puede abrir Apagamos esto ¿Me dejas ahora? Perfecto Pausa Rápido Vamos a coger otra vez al mismo tipo Al tontorrón ¿No podemos? Ok A lo mejor a su primo No Vamos a entrar directamente entonces Debe de haber un interruptor Para mover el cuadro Será Típico Río Sí Clásico Joder Cómo Uf Cómo cuesta mover esto Abre De sésamo Venga 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 Mis manos fantasmas Los documentos Date prisa No aguanto Hay mucho más Vale No te muevas No, no me muevo Qué guapis Ah, vale Tengo que mantener presionado Perdonad Ok R1 Círculo Voy, voy, voy Eso es lo que En teoría Hacen los mediums ¿Cómo se te ocurre entrar aquí? Yo os lo traduzco ¿No ves que esto es un baño de señoritas? Lo siento señora Pero estaba preocupado ¿Te encuentras bien? Esta es mala Esperemos que no Porque si no estamos jodidos Lo siento Pero no puedo ayudarla en nada Suerte Qué zorra Estaba apretando todos los botones No me dejaba moverme No sé si nos podemos limpiar un poco la sangre No En el lavabo y refrescarnos la cara Uf, qué horror Así preciosa Muy bonita ¿Se sientes ya un poquito mejor? ¿Nos secamos la cara? No, no nos secamos la cara ¿No? No No, parece que no Vale, pues vamos con la cara mojada Que nadie sospechará de eso Ay, pobrecilla Qué mal se encuentra Parece como Cuando una chica tiene los tacones mal colocados Sabes que los tacones que le hacen daño Hola, chicas Lo sabréis Hola, chicas Me entenderéis a la perfección Y todos los que tengáis novia también Bigotito es ballenita Nos tiene vigilados Ha molado Interesante Venga Déjame jugar Quiero jugar Estos son los tiempos de carga, supongo Mira, no estoy segura Un poquito más Quizá no debería entrar Un poquito más mayor, ¿no? Llevas semanas suplicándome ¿No te irás a echar atrás ahora? No conozco a nadie Igual me odian todos Y mira, este vestido es horrible Mejor vámonos Tú coge aire No tienes por qué asustarte Solo es una fiesta de cumpleaños Seguro que le caes bien a todos Será divertido Y tal vez hagas amigos Venga, haz caso Caravaggio Vete Ve al cumpleaños, hombre Oye, no olvides el regalo Es un libro de poemas de Pau Es una edición antigua Seguro que le gusta ¿A quién? No te preocupes Porque eso a mí me gustaría Siendo un chaval Pero yo era un tío un poco raro Te cojo a las cinco Diviértete Pobrecita Como me hagan un carry ahora Y me vuelva loca Va a ser No sé si Quizá debería haber mirado por las ventanas antes Tengo un pequeño problema Qué pesada llega a ser A ver, chicos Esta es Jodie Está en la unidad cuatro con mi madre ¿La unidad cuatro? La sección paranormal Toma ya ¿Y qué hacéis ahí? ¿Dobláis cucharas? ¿Habláis con los muertos? ¿Y cosas así? No Fiesta, fiesta Voy a por la cerveza Tíos, echad las persianas Nenas, las velas Y Jodie, tú encárgate de la música ¡Volvámonos locos! Estoy deseando entrar a otra vez Con Con mi amigo el loco Que Tengo un problema ¿Cuál? Se nota que no estoy No estoy pensado para esto Cuando Vamos a poner esta música ¿Qué coño? Sí No lo vendamos ¿Pero qué porquería has puesto? ¿Fuck you? ¿Fuck you, puta pelirroja? ¡Bua! La gafita, es que zorra Que me parece Me molaba más la madre La madre que la Que la hija Yo solo quiero ver Cómo se va a poner ahí De emborracho Esto va a ser la hostia Aunque en cerveza caliente ¡Qué puto asco! Ay, los jóvenes De hoy en día Pero no, ya de antes Debe ser su primera vez Fear Precious No Ya la había probado Ya, seguro que sí Vamos a coger un poco más ¿Se ha atragantado? ¿Has sonado el ruido de atragantamiento antes de...? Uy, se está Se está chozando un poco Vamos a dejarla Vamos a hablar con el rubito este Que seguro... ¡Qué fricaza! Yo no quería que te sentases ¡Ah, anda bueno! Ha funcionado Hola ¿Rubito? Hola Hola, soy Matt ¿Yo Dino? Sí No te he visto nunca por el instituto ¿No sueles ir por clase? Uy, la pelirroja Vamos a hablar con... Estoy en otro programa Con un tutor propio Es... Vamos a ver si... Es un rollo Consigo mi primer beso Nunca puedo ver a nadie De mi edad Supongo que ya me he acostumbrado ¿Trabajas con la madre de Kirsten? Ah, esas son sociables Sí Además, así... Trabajamos Sacamos más información Pensó que sería buena idea Que pasara el rato Con gente de mi edad Así que... Aquí estoy Hola, Adrián Yo vivía en... En Londres Pero nos mudamos aquí hace dos años ¿Y tú? ¿Dónde vivías? Vamos a ser sinceros En la base Para saber la información Siempre he vivido allí Desde que nací ¿Y tienes algún hobby? ¿Qué sueles hacer para divertirte? Yo hago surf siempre que puedo Y también toco en un grupo Con unos colegas ¿Surfen en la terra? ¿Qué es lo que te mola? Qué huevos Vamos a ser sociables Pues seguro que te parece un rollo Pero me gusta leer y... Los deportes El caso es que... No puedo salir de la base Y eso no me deja muchas opciones ¿Puedo preguntarte una cosa? ¿Por qué estás en la unidad 4? Vamos a ser evasivos Porque si somos sinceros Preferiría no hablar de eso La jodemos Perdona, joder Soy un imbécil Espero que no te hayas molestado Ni nada No, eso fue Ay, yo me pongo roja Baile agarrado ¿Te apuntas? Sí Vale Vamos a intentar que esto sea un buen momento Aunque la otra zorra, yo creo La del cumpleaños Se va a cabrear con nosotros Porque yo creo que le gustaba este inglés Y nosotros no lo estamos cazando Que he intentado girar Ahora Ha funcionado Ha funcionado Estoy intentando girar El mando Oh Estoy Seguro que te lo dicen mucho Pero Eres muy guapa, ¿sabes? Tú tampoco tienes mala pinta No eres como las demás chicas Tienes Tienes algo especial Tú también me pareces especial ¿Cómo le ha...? ¡Eh! Esas manitas Vamos a abrazarle Voy a dejarme mimar Pobrecita Si es que no ha tenido Un momento íntimo en su puta vida Esto lo necesita Vamos a besarle ¡Ay, qué bonito! El primer beso Espero que Aiden no se vuelva como una puta cabra Aiden no te vuelvas loco, por favor La niña esta lo necesita ¡Uf! Menos mal Tíos, tíos ¿Por qué no le pedimos a Jodie Que nos haga una demostración De su poder? ¡Qué zorra! ¡Qué buena idea! Pagaría por verlo Anda ya, seguro que se lo ha inventado Eso, Jodie Enséñanos lo que sabes hacer ¿Qué, Jodie? ¿Nos haces una demostración? ¡Puto inglés! Sin poderes No, no Que va Si, si no tengo poderes Ya os lo dije Es una trola Claro Me voy a traumatizar a 15 niños Oh, la zorra Me va a criticar mi regalo De hecho, la tarta puede esperar Abriré los regalos Con amor, Jen Beso, beso, beso Oh, qué mono Seguro que son calcetines Un tanga Justo lo que necesitaba Así ya no tienes que robárselos a tu madre Y seguro que te ayuda a buscarte un novio decente ¿De verdad sois así, chicas? ¿O chicos que habéis visto a chicas de esta edad? ¿Sois fulanotas? O sea, ¿son fulanotas actualmente? Es que hace mucho que no salgo con Yo soy ya mayor Entonces ya no salgo con niñas de esta edad Un libro viejo Huele raro Es una antología única de Poemas de Edgar Allan Poe ¿Edgar Allan quién? ¿Qué? ¿Lo has robado de la biblioteca de tu abuelo? No, no Es una antigüedad Sí Como tu vestido No, en serio ¿Es una broma? Me encantaría aplastar el cuerpo ¿Qué? Lo está pidiendo Joder Ah Y encima es una guarra Yo ni siquiera quería invitarla Me ha obligado mi madre ¿Pero quién coño sois, eh? Es una guarra Guarra y bruja Pero Deberíamos ¿Son los putos chicos del maíz estos? ¿O qué les pasa? ¿Qué se hace con las brujas? Se los quema ¿Qué? Matado Mátalos Mi cagulo hostia ¿Dónde estás? Aiden Aiden Echadme una mano Echadme una mano Aiden ¿Pero de verdad? ¿Hala la cena como Harry Potter? Por favor Por favor Dejadme salir Por favor No me hagáis esto Quiero salir Manteniendo apretado la X Pero no pasa nada Por favor Por favor Dejadme salir Por favor No me dejáis aquí Por favor Dejadme salir No No Parece que no funcionaba Estaban manteniendo presionado la X ¿No? Eso era lo que había que hacer ¿Cómo fue el ser Trenos de puta? Parece que se van a poner a gritar Little Piggy Usa Echadme salir Por favor Oh Viene el momento de la venganza Aiden Vamos a darles un pequeño susto Aiden Aiden Me ahogo Aiden Ayúdame Venga Estoy apretando el triángulo Venga Quiero hacer cosas Déjame No me dejan hacer nada Chicos Era con triángulo Venga Saca Aiden Ven Ven bonito Ven Aiden Mi amor No queremos un poco de venganza No me dejan Te lo juro Estoy apretando todos los botones Chicos Es que es como si Como si ahora tuviese que hacer algo No veis que se repite la escena Están haciendo Mantengo presionado Triángulo Mantengo presionado Déjame salir Por favor Mantengo Solo lo están forzando Para que sientas Voy a levantarme un segundito Voy a comprobar que esté todo bien enchufado Ah vale Que creo que se había desenchufado el mando Que susto chicos No entendía que pasaba Ok Si ahora cariño Pero antes tenemos que darles una sorpresa Kirsten Venganza Quiero venganza Podemos tomar Estoy seguro que podemos tomar Ahora el camino de la venganza Espérate un segundo ¿Puedo dar a pausa de alguna manera? Si Chicos Os explico una cosa Tenemos dos opciones Vengarnos o irnos Sé que hay 28 finales Diferentes Así que Yo voy a Tomar ciertas decisiones Que quizás no tomaría En la vida real Pero quiero ver Hacia que final se desarrollan ¿Vale? Quiero que lo comprendáis A veces lo que haré es dejarlo Por ejemplo Este vídeo ya se ha quedado bastante larguito Lo voy a dejar Voy a dejar ciertas decisiones En vuestras manos Esta es una de ellas Podemos retirarnos Y no ser culpables No cargar con la culpa De haberles destrozado Porque vamos a destrozarles Ya te lo aseguro O podemos vengarnos Y quedarnos a gusto Eso decidirá nuestro futuro Tenedlo en cuenta Seguramente Vosotros decidís ¿Qué queréis que haga? ¿Vengarme? ¿O irme? Y otra cosita más Quiero saber Si preferís que lo ponga en inglés O no Recordad La voz Si la preferís en inglés O en español Por lo demás Vamos a dejarlo aquí No olvidéis darle a me gusta Y a favoritos Saludos de G40 Rant Fuera